Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete a la campanita, a la me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno ofrece ganador en nuestra plataforma y suscribiéndote te aporta a los más necesitados, como los niños que le entregan mochilas con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pampa y muchas cosas más. Recuerden que llevamos 12 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que te ponen a nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bombas en el director! ¡Fuego! Carmen Villalobos y Danilo Carrera serán los presentadores de los premios Latin Billboard. La actriz colombiana Carmen Villalobos y el actor ecuatoriano Dalino Carrera serán los presentadores de los premios Billboard de la música latina del 2024. ¿Qué se entregarán este próximo 20 de octubre en Miami? Informó este lunes la organización en un comunicado. Los Latin Billboard del 2024 tienen como principal favorita a la colombiana Carol Jean, quien registra 17 menciones en la lista de nominados, dado a conocer la semana pasada, seguida del puertorriqueño Bad Bunny y el mexicano Peso Pluma con 15 nominaciones cada uno. Estos galardones de la música latina son la culminación de la Semana de la Música Latina de Billboard que tendrá lugar en Miami del 14 al 18 de octubre con un programa que se celebra la música, la cultura y el entretenimiento latino. Qué bonito, eso me gusta que de los Latin Billboard lo bonito que hacen ese evento del 14 al 18 de octubre y luego el 20 son los premios donde la mayor nominada es Carol G como le expliqué y los dos más nominados son Bad Bunny. Después de Carol G como le expliqué y el peso pluma con 15 nominaciones cada uno. Le deseamos el mejor de las bendiciones a todos los nominados y todos los que participarán del evento que ustedes saben que es un evento de los más grandes que hacen en el mundo latino. De la Latin Billboard 2024, el mundo latino se ve en esa plataforma, los artistas más grandes del mundo estarán en esa plataforma, esperamos disfrutar bastante. Ahí ustedes saben que comienza la crítica de los mejores vestidos, los mejores vestidos, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, quiénes son los participantes y muchas cosas más. Ahora, espero ver los artistas dominicanos, siempre vemos a Juan Luis Guerra, ustedes saben, eso es normal, siempre Juan Luis Guerra también está nominado. Siempre vemos a Juan Luis Guerra en esos premios, que es el artista más grande que nosotros tenemos, nacido en República Dominicana porque Romeo no nació en República Dominicana y Romeo también son de los artistas que ustedes pueden ver en esa plataforma. Deseamos muchas bendiciones para todos los participantes y todos los que estarán en los que están nominados y los que recibirán su premio este 20 de octubre. Deseo muchas bendiciones para todos. Y son de las cosas que ustedes se imaginan. Escuchen esto. Es no la reforma fiscal. Espérate, espérate, espérate. Escuchen esto, Santiago Matiado Focke. Escuchen esto. Maiteano es no la reforma fiscal. Eso va a pasar. Dele para allá, tranquilo, señores. Escuchen. La reforma fiscal la entendemos. El país, el mundo está cambiando la economía, está cambiando a nivel mundial. Van a haber quejas, protetas. No cojan presión con eso. Escuchen. Tiene la reforma fiscal que cruce. Sin problema, presidente. Está apoyada. Escucharon. Y me quito la ley de cine. Ahora yo, tatuaje de Luis. Raquel no se ponga celosa. Pase esa ley de la reforma ahora mismo, mañana. Pero el tema haitiano, presidente, puede sacar al PRM en el 28. Así es. Es el tema. El haitiano, no aguantamos un año más, ni seis meses. El haitiano es no la reforma fiscal. Eso va a pasar. Dele para allá. Pero ustedes escucharon bien. A él no le importa la reforma fiscal en ese momento porque él lo que quería que destruyeran, como él dice, que destruyeran a la ley de cine, como él dice. Pero escucharon bien. Y ahora que ayer le puse donde él estaba hablando. Para que usted cosa una cosa, una cosa con guitarra y otra con violín. Donde él estaba hablando, defendiendo sus cosas. De los youtubers. Porque él no sabía que le venía el juguetazo duro. Entonces, ahí es que yo le digo a ustedes que una cosa, lo que él le vende, y yo entonces ahí apoyo a Lapi, con lo que Lapi ha salido, dejándole caer todo. Porque Lapi ha demostrado que es verdad que un doble caro, un coherente, que él no está luchando por lo pobre, él está luchando, él está luchando por su bienestar. ¿Entendieron? Él estaba diciendo que le den para allá a la reforma fiscal, que eso va a pasar, que no haya problema. Pero cuando él se dio cuenta que a los youtubers, las plataformas digitales, donde él se busca su dinero, él tenía la versión diferente. Pero yo apoyo, no esa parte donde él estaba apoyando, yo apoyo la otra, donde la reforma fiscal le hace daño al pobre, porque yo apoyo a los más necesitados, a los más vulnerables. Y él tiene su plataforma, y cuando él se dio cuenta, el dineral que le quieren meter, entonces, escuchó lo demás, y está pensando, y cambió su parecer, que él entró a Luis. Miren cómo hablaba muy bonito de Luis. Pero para que ustedes se acuerden, yo les voy a poner los dos videos, para que ustedes se acuerden. Miren, escuchen los dos videos. Escuchen los dos. Eso va a pasar, den para allá, tranquilo, señores. Como él dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? La reforma fiscal la entendemos. El país, el mundo, está cambiando la economía, está cambiando a nivel mundial, va a haber quejas, protesta, no cojan presión con eso. Dejen la reforma fiscal que cruce, sin problema, presidente. Está apoyada. Y Marco, usted me quitó la ley de signos. Algunos centímetros más tarde. Entonces, los artistas, ¿qué yo les aconsejo? Que hagan lo mismo que hicimos el día de hoy, este corito. Guau. ¿Entendieron? Que lo que dice el lápiz es una realidad, porque yo no tengo vaca sagrada. Yo el que la tiene, se la doy. Ahora, no estoy de acuerdo cuando el lápiz se puso a hablar en un video de cómo una gente se tira fotos con un DJ, que se vuelve loco, que él la agarra y coge y pone la música él mismo. Ahí yo no estoy de acuerdo con el lápiz. Lápiz, la gente se busca su dinero sin hacerle daño a nadie. ¿Cómo entiendes? Y sin hacer lo malo, él poniendo música y diciendo su palabrita y su cosa, pues sabemos que eso es para los DJs como DJ Adon y otros DJs que hacen eso y le están yendo bien. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo porque mi vaca sagrada yo no tengo. Yo no tengo vaca sagrada. Aquí yo digo la cosa clara y como son. No apoyo esa parte donde el lápiz está hablando de eso, porque el talento es poner música. Bueno, tú dices que pones música. Tú no pones música igual que él. Tú puedes poner música de YouTube. Pero no es lo mismo. La gente tiene talento como DJ. Hay otros que tienen talento como tú, como artista, como empresario. Y eso se te aplaude. Ahora, no te vamos a apoyar eso de estar en contra del trabajo digno que están haciendo los DJs, ganando su dinero dignamente sin hacer los malhechos. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 101, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar a la 829-984-1401. Usted consigue la mejor ropa de paca, original y de calidad. Ropa de 50% en adelante. Y ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa, por ejemplo, visite a Gobaldo Vareda, de todo nuevo y usado. La Cantopela del Indio, número 124. Detrás de Chola, ofendé el pie del Chola, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar a la 809-235-9131. Usted consigue sábana, cortina, licuadora. Ejecutiva, todo lo que usted busca. La neverita, ejecutiva, todo lo que usted busca. Lo encuentre en Gobaldo Vareda, de todo nuevo y usado. ¡Pumba, señor director! ¡El juego! Yailin Lamabirar sube a sus redes sociales la reacción de su hija, Catleya. Cuando ella se va a marchar, que Catleya se pone a llorar. Eso es un sentimiento difícil. Cuando ella sabe que tendrá que dejar a su hija. Porque a Noel AA no le ha querido filmar el papel. Pero ustedes saben que si ella vive en Santo Domingo, obligado tiene que recibir la firma del padre. Ahora, ya ella tiene su documento americano. Tengo entendido. Tengo entendido que tiene su documento americano. Bueno, si Yailin saca a la niña de Dominicana y viene a Dominicana y dura menos de seis meses, en Dominicana no tiene que volver a sacar el papel. Eso es si una persona dura de seis meses en adelante, que hay que estar sacándole el permiso del padre para poder salir del país. Porque automáticamente te dura seis meses en el país, ya usted está viviendo en el país. Entonces, si ella logra sacar a la niña, con el primer permiso que le filme a Noel, ya ella puede venir y traer a la niña dos meses y llevársela. Y no tiene que volver a sacar el papel porque ya la niña tiene su documento de ciudadanía americana. Pero lo que yo le quiero decir es que Molusco ha querido hacerle un daño a Yailin Lama Viral. Y lo que él no sabe es que cada vez que él quiere hacerle un daño, la muchacha sigue creciendo porque Dios la sigue bendiciendo. Papá Dios le sigue dando la bendición. En una entrevista que hizo con Randy, quiso poner de ridícula a Yailin. Y escuchen eso. Bueno, honestamente, imagino que ese teléfono está sonando. Mucha gente te está llamando y preguntando. Te hemos visto en unos videos con Yailin Lama Viral. Este, jangueando. Sabemos que viene una colaboración. Este, pienso a veces que Yailin Lama Viral tiene características del tipo de chica que te gusta. Ahora claro. Si la preñé. La preñé. Otro hijo. No, no, no. Chicos, no he estado preparado. Estoy harto ayudándola con unos cuantos temas porque ella es bien amante del perreo. ¿Tiene talento? Hay que llevarla. Oye, es una chamatita. ¿Sabes? Esto le pone a la gente correcta al lado, con los productores correctos. Y la dirigimos como es. O sea, cuando algo tiene, tiene. Aquí hay un montón que no tienen talento y están bien metidos. Definitivo. Tienen todos los números explotados. Eso es lo que hay ahora. Dime nombre. No te voy a decir nombre, pero tú sabes. Hay un montón. La mayoría ahora. Están bien metidos y lo que le gusta a la gente es el morbo y la... O sea, va a ser el perreo que él colabora vos. Claro. Y voy a trabajar con ella para hacerle cosas. Están bien metidos y lo que... Escucharon. Entonces, él la hizo que eso quedara mal. Pero él le dio una realidad así, manejándola. Porque es una mucha maquillita, es muy joven, manejándola, llevándola al productor correcto, él que la está ayudando y dijo que vienen colaboraciones con ella y ya hay video y una colaboración que han hecho y va a seguir aportándole a su carrera. Muchos se van a quedar callados cuando ella explote como tiene que explotar. Porque ella tiene algo que muchos artistas no tienen, que es una gracia que Dios le ha dado y la bendición. Yo no apoyo la música basura, como yo digo, la música explícita, pero la música buena que ella ha tirado, sí le apoyo. Porque miren, ella ganó un premio ahí, los premios glamour de la República Dominicana con, solo tú y yo, con Shadow Blow. En esos premios son unos premios pequeños de la República Dominicana, pero hay un premio ahí. Entonces, hay mucha gente que se equivocan. Ahí estaban queriendo poner por lo de la perversa, pero eso es cosa de tiradera para ponerle picante y que se mantenga hablando de Yailin y la perversa, sí, porque la perversa es muy buena, muy buena artista y ya domina escenario. Que también en un futuro te verán a Yailin dominando escenario, porque lo que te hace ser un mejor artista es estar en el escenario en cada momento. Mientras más tú te fogueas, más controla el escenario. Bendiciones.